Llegó el tiempo de tomar decisiones importantes. Terminas el colegio y empezás tu vida universitaria. Conocé a tus nuevos amigos y docentes. Descubrí el mundo de oportunidades y vínculos empresariales. Comenzá a construir tu futuro en la UPSA. Viví tus mejores años. Inicio de clases 7 de febrero. UPSA. Vos podés.